Bienvenidos, soy Timothy Pérez, líder del canal de comunicación de la División de Admisiones y Registro y Control Académico. A continuación, conoceremos el proceso de inscripción por medio de la página web de la universidad. Es importante resaltar que ese es el único medio para realizar este proceso. Primero, ingresamos a nuestra página www.umng.edu.co. Ubique y dele clic al módulo de admisiones. Seleccione el programa de su interés. Para este ejemplo, tomaremos la opción de pregrado presencial. Al desplegar el menú, debe seleccionar la opción proceso de inscripción. Para esta parte del proceso de inscripción, que consta de 10 pasos, debe tener en cuenta lo siguiente. Seleccione el programa y modalidad de su interés. Descargue el recibo de inscripción y efectúe el pago únicamente en los bancos Itaú a nivel nacional o por nuestro portal PSE Pagos en Línea dentro de las fechas establecidas. Luego de que el pago se haga efectivo, ingrese de nuevo al portal de inscripciones y en el botón Completar datos de hoja de vida, finalice su proceso de inscripción. Al completar todos los pasos en el botón de estado del proceso, aparecerá el código de inscripción. Esperamos que esta campaña sea de su agrado, porque somos la Universidad Militar Nueva Granada, liderazgo estratégico con Visión Neuronadina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!